Con motivo de celebrarse el aniversario del UGEL número 10 de Guaral, se han programado una serie de actividades en donde participarán docentes y personal administrativos de Guaral. Aprovechar la oportunidad para invitar cordialmente a la comunidad magisterial, a la comunidad educativa de nuestra provincia de Guaral, a participar en las actividades del 23 aniversario de la unidad de gestión educativa número 10 de Guaral. En ese marco festivo, nosotros hemos programado algunos eventos dirigidos a la participación de los docentes, auxiliares de educación y trabajadores administrativos. A lo largo de todo el año, nuestros estudiantes han participado en diversos eventos. Quienes están al lado de ellos o detrás de ellos han sido nuestros maestros y en esta oportunidad ellos van a ser protagonistas de estos eventos. En ese sentido, como un premio, como un estímulo a los talentos de los maestros y trabajadores, estamos invitando cordialmente a inscribirse a los maestros y auxiliares de educación a participar en el concurso de declamación. Este concurso se va a llevar a cabo el día 17 de noviembre a las 6 de la tarde en la Plaza de Armas de nuestra provincia de Guaral. El premio para los que participan en este concurso de declamación es un juego de comedor. Así que nuestros docentes y auxiliares de educación de los niveles inicial, primaria y secundaria están cordialmente invitados a participar de este evento. De igual manera, hacemos extensivo la invitación a los trabajadores administrativos de las instituciones educativas a participar en esa misma fecha, en el concurso de canto. Para los que participan en este concurso, tenemos el premio de un juego de sala. Y para los trabajadores de la UG, el número 10 de Guaral, también ellos tienen la oportunidad de participar en el concurso de cantos el mismo 17 de noviembre. El premio también es un juego de dormitorio. A lo largo de todo el aniversario del UGEL, ¿qué autos actividades tiene programado? Bien, dentro de las actividades que nosotros hemos programado, tenemos actividades culturales, deportivas, religiosas. La actividad central, por ejemplo, se va a llevar a cabo el día lunes 21. Va a ser una misa, el almuerzo de confraternidad. Luego tenemos los deportes, que van a ser los días martes, lunes, martes y viernes. Deportes fuera de nuestra jornada de trabajo, para confraternizar con los trabajadores de la UGEL. También hay algunas charlas educativas dirigidas a los trabajadores administrativos de nuestra sede. ¿Cuántos años cumple los que le hago? 23 años de aniversario. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video